Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras Si me das tu desprecio es correrme sufrir Pero nada me importa, aunque también te quiero Tengo muchos amores que me hacen más feliz Que me importa que digan que yo te ando buscando Que me importan los besos que saben a traición Yo sigo por el mundo con otra que me quiera Y tú te vas con otro fingiendo un falso amor Quema todas mis cartas y todos mis retratos Que vuelen las cenizas de todo lo que fui Que yo quemo los tuyos pues ya nada me importas Y haré con las cenizas olvido para ti Me llamas y me dices que te hago mucha falta Y cuando estás conmigo me miras con crueldad Yo he visto que tú andas con otro coqueteando No quiero que me llames ni yo volverte a hablar Quema todas mis cartas Y todos mis cartas y todos mis retratos Que vuelen las cenizas de todo lo que fui Que yo quemo los tuyos pues ya nada me importas Y haré con las cenizas olvido para ti Que yo quemo los tuyos pues ya nada me importas Y haré con las cenizas olvido para ti Y haré con las cenizas olvido para ti